Canta Mariano, porque te vas en palabras Voy caminando en la noche, pensando a abrazarte, soñando en tu amor Has prometido quererte y darme tus besos en mi corazón Sigo esperando el momento de tenerte cerca, sentir tu calor Soy un tonto enamorado, vivo ilusionado, pensando en tu amor Y tú, y tú, te vas en palabras, en falsas promesas y nada de amor Y yo, y yo, yo sigo esperando a que te desvieras a darme tu amor Y tú, y tú, te vas en palabras, en falsas promesas y nada de amor Y yo, y yo, yo sigo esperando a que te desvieras a darme tu amor Suenan los bohemios desde Tío Pugio, provincia de Córdoba Para toda la edad de Argentina, a través del Festival de Alegría Sigo esperando el momento de tenerte cerca, sentir tu calor Soy un tonto enamorado, vivo ilusionado, pensando en tu amor Y tú, y tú, te vas en palabras, en falsas promesas y nada de amor Y yo, y yo, yo sigo esperando a que te desvieras a darme tu amor Y tú, y tú, te vas en palabras, en falsas promesas y nada de amor Y yo, y tú, y tú, yo sigo esperando a que te desvieras a darme tu amor Los bohemios en el Festival de Alegría